¡Ey yo! ¿Qué onda el Mr.Meta? ¡Yo! De nuevo aquí en una... Pues, bueno, no de nuevo, por primera vez en los juegos del hambre Y pues nada, ¿no? Vamos a jugar, vamos a jugar una partidita A ver qué onda, a ver qué onda y a ver qué onda Porque siempre me han ganado, pero esta vez Vengo con un as bajo la manga Solamente va a ser para probar este... Pues, ¿cómo vamos a jugar? ¿Va? ¿Ok? Simplemente para eso, ¿no? ¿No crean que siempre voy a estar jugando con armadura y con espada de hierro? Creo que es injusto o no sé, ustedes díganmelo en los comentarios Yo creo que es injusto, ¿no? Pero bueno, en esta partida voy a jugar con armadura de hierro Y con espada de hierro en el comienzo, ¿ok? Y pues nada, por aquí está el... Cuatro, tres, dos, uno Y venga, vamos Vamos a ver qué agarramos por acá Vamos a robar, vamos a robar todo esto Listo Y pues bueno, nos vamos, nos vamos ¿No? Vamos a ver qué hay por acá O sí, disculpen por lo del micrófono Si se escucha un poco de golpeteo Pero es que... Pues ya saben, ¿no? Uno está jugando y pues... Pasan cosillas, pasan cosillas Y pues bueno, vamos ahí a ver qué onda que hay A los que tienen este... Habían entrado unos suscriptores Publique en Facebook y en Twitter que iba a entrar a los juegos del hambre Ni la espada Ni la espada Eso me lo podrían comentar porfas Y bueno, vamos a jugar Vamos a ver qué onda Por ahí anda el... Skyrex ¿Se llama? Creo que sí Y otro que se llama Trolls... Trollsplay Algo así se llama su canal Andan aquí también los weys Ahorita vi que... Bueno, pues de hecho aquí se ve, ¿no? Está... Este... Skyrex MC Y está... ¿Dónde está el otro? Bueno, no sé dónde están Pero creo que aquí están Y bueno, vamos a seguir jugando Y disculpen si se escucha el golpe del micrófono Lo que pasa es que todavía no me compro mis audífonos con... Bueno, mis cascos, ¿no? Todavía no me los compro Y pues bueno, así se va a estar escuchando por ahora Por un tiempiecillo Y bueno, vamos a jugar un rato Creo que tengo un poco de lag ahorita que estoy grabando Pero bueno, en general me va muy bien Tengo todos los gráficos al máximo Menos la distancia Solamente la tengo en tres No la tengo al máximo Y pues bueno, vamos a ver qué nos topamos por aquí A quién nos topamos o qué onda, ¿no? Vamos a ver si podemos matar a alguien Sí voy a estar subiendo Survival Craft seguido, obviamente Voy a hacer los episodios, yo creo que primero de 20 minutos Para ver qué onda, cómo les parece O si los quieren más grandes de 20 minutos Pues ahí me lo irán poniendo en la descripción Pero por ahora, pues así será, ¿no? Los voy a hacer de 20 minutos, yo creo Porque, pues no sé, ¿no? Para no aburrirlos y para que todo se haga más Un poquito más dinámico Y no tengo ni la menor idea de este mapa Porque nunca había... Oh, sí, 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 sí Nunca vas a poder matar a un wey Bueno, o sea, sí Si te armas chido ya para la batalla final Para el deathmatch Pues, o sea Ahí sí puedes vencerlo, ¿no? Puedes hacerte una espada bien de diamante Y igual forrarte bien con hierro Pero solamente así Y este, si eran unos cerdos La neta, me tocó que What? Jodido, me tocó que me agandallaran bien bonito De hecho, me tocó un hacker Eh, tengo lag, ¿verdad? Joder Me tocó un hacker y este Eh, by Mr. Meta O creo que me maté a alguien Si me contaron la muerte o no Bueno Como sea, como les digo Joder, estoy bien fucking bugueado Bueno, no bugueado Sino que tengo mucho lag Vamos a bajar las gráficas Vamos a ponerle a la mitad Y vamos a apagar El Este, ¿va? Venga Vamos a ir jugando Oh, Joshua Duraco Es un suscriptor Te mando un saludo por ahí Oh, sí, 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 sí Ahorita, ¿qué? Me acuerdo Ya me tiraron por aquí Lo que yo tenía anotado Ah, no Ahí hay alguien Este Yo tenía por aquí anotado esto Y Dos personas que me dejaron En los comentarios Que querían que les mandara un saludo Y les voy a mandar un saludo ¿No? Es Isai Regué O Isai, no sé cómo se diga Isai Regué Le mando un saludo Y también a Marlott Ballinas Marlott Ballinas También te mando un saludo por ahí Me lo dejaron en los comentarios Si quieren que te mande Si quieres que te mande un comentario Si quieres que te mande un saludo Pues me lo puedes dejar en los comentarios Y con gusto te lo mando Estoy dando vueltas a lo wey Ya vi Y bueno, venga Vamos para acá A ver qué hay Yo quiero ir al centro de nuevo Vamos a ver si puedo llegar al centro otra vez Hola, no puedo hablar Joshua Duraco Vamos a ponerle saludos O bueno Yo creo que es mi suscriptor No sé Pero bueno Si lo mandeo, ¿no? Oh, no Saludos ¿Eh? Entonces no me dejan enviar nada Ayúdame ¿Dónde estás? La batalla en hice en tres minutos Supongo que van a dar refil en el centro O ya lo dieron No vi, no vi, no vi Ahí arriba te pone Cuando te da el refil Joder Pero bueno Vamos para allá Vamos a ver qué onda Si es que logro dar con el centro Creo que por aquí no era Eso es el centro Eso es el centro No, ¿verdad? Coño de la madre Me choca cuando se hace de noche Porque la verdad Pienso que están un poco mal iluminados Los juegos del hambre Según yo tengo el brillo Al máximo Sí, tengo el brillo al máximo Y pues no sé por qué Este Se me ve tan oscuro Siento que está un poco mal iluminado aquí Pero bueno Vamos a intentar jugar, ¿no? Venga No hay que quejarnos Vamos a jugar con todo Y pues va Hay un cofre ¿Ya lo habrán ganado? Sí, va Seguro Pero es fácil Pero fácil Fácil, fácil ¿Dónde estás? Es que no se ven ni madres aquí No, no No voy a poder No veo un carajo ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo subir? Según yo, ¿no? ¿O sí? Ah, ya no lo veo Bueno, va No lo necesito, ¿no? Por ahora estoy bastante chetado Y pues bueno Venga, vamos a ver qué onda Ya me van a haber ganado todo lo del centro Y obviamente Si hace alguien una espada de diamante Pues me va a reventar Fácil O sea, fácil, ¿no? Fácil Espero que les gusten mis videos Y gracias por el apoyo a todos De verdad What? No sé cómo llegar al centro Y menos de noche Se ve muy, muy mal Para mí Para mi gusto, ¿no? Es mi opinión Y pues bueno Obviamente se han esforzado bastante En hacer este server Y la verdad está muy chingón Los chicos de Lifebot O sea O sea, no manches Están haciendo un trabajo súper chingón En esto de Minecraft Pocket Edition En un minuto empieza el Deathmatch Creo que aquí es el centro, ¿no? Sí, ojalá sí, ojalá sí O no Bueno, yo nunca me topo a nadie Y menos con Life Menos me voy a topar a alguien Ahí venga Ah, sí, como les digo Tengo grabada una partida Donde me tocó el Deathmatch Con un hacker O sea, que saltaba como tres veces Lo que debes saltar y corría No sé, no sé, ¿no? Me da mucha risa eso Pero bueno Si quieren se lo subo Yo dije No, pues ya para qué lo subo, ¿no? O sea Dura como tres minutos Pero dije No, ya para qué Pero bueno Si quieren ustedes Se lo subo con gusto Para que vean quién es el güey A lo mejor lo conozcan A lo mejor simplemente Es un mod de De Android Que obviamente Pues yo no lo tengo Y no lo conozco Y pues bueno Vamos a seguir con esto Aquí donde es Me choca que se hagan En noche los juegos del hambre Porque no veo nada Y bueno Yo siento que están Un poco mal hecho En eso de la iluminación ¿No? ¿Ya empezó? ¿What? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estamos muy bellos? Bueno, pues este güey Fue el que llegó al final Conmigo Güey ¿Qué onda? ¿Te puedo pegar o no? ¿Qué onda, no? Ey, 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 ey ¿No le puedo pegar en serio? Güey ¿Está buggeado él o estoy buggeado yo? O los dos ¿Cómo que se cayó? Vamos a poner el comando de Está uno que dice list ¿No? Uno, cero ¿What? Bueno, esa fue la primera partida de los Juegos del Hambre Como pueden ver, pues dos gané ni perdí Me comió el mundo o no sé qué onda Pero bueno, va Vamos a jugar una más, a ver si nos deja jugar chido No sé si sea por mi internet o qué onda Porque estoy jugando en un iPad Y pues, no creo que se trabe, ¿no? Pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Soy el míster, soy el míster Meta Y bueno, vamos a entrar Vamos a empezar a esperar a que cargue esto Porque por lo pronto no ha cargado Están aquí todos metidos así de What, 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 what Este es suscriptor, ¿no? Joshua Doraco, te mando un saludo Y gracias por entrar al server Como les digo Voy a estar publicando el server en el que vaya a entrar ¿Cómo se llama? En, 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 en En mi página de Facebook Que es la de Survival Craft en español Y Y pues también en ¿Cómo se llama? En mi Twitter Todo eso lo voy a estar publicando Y se las dejo en la descripción Ok Bueno, vamos a esperar a que cargue esto Porque por lo visto todavía no carga El Skyrex está hablando, ¿no? Vamos a poner algo Vamos a meter Vamos a poner a messi El míster meta ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¿Por qué? Vamos a grabar dos partidas ¿O no me vas a dejar grabar dos partidas? En serio ¡Coño de la madre! Creo que hay muchos Mucha gente en el servidor Que no me deja crear Que no me deja entrar, ¿no? Simplemente En cuanto pueda En cuanto pueda Que junte más varillo Voy a subirme los megas de mi internet Porque sí está bastante mal Bueno Yo siento que está bien Pero podría estar mejor, ¿no? Y bueno, pues va Soy el Mr. Meta Joe Si te está gustando el video Hasta el momento Que no puedo entrar A los juegos del hambre Pues Regálame un like, ¿no? Eso me ayuda bastante Me motiva bastante Y pues Ya sabes Yo soy el Mr. Betta Joe Creo que no voy a poder entrar O sí Un intento más Si me vuelvo a botar Pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Ya para la próxima vez Sigo grabando Y voy a empezar Una serie de Minecraft En survival O sí Se me estaba pasando En survival Quiero que Me manden algún acid O algún mundo Que sea así como un acid O algún mundo con cuevas O algo así, ¿no? Un acid o un mundo acá Que yo pueda descargar Que me lo manden O que me lo dejen En los comentarios O que me lo pongan En mi página de Facebook O Twitter Para jugarlo Y ahí grabar un Pues Para grabar un ¿Cómo se llama? Un 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 Survival Que se me va Que se me va la olla Se me va el pedo Viendo a estos vatos Y bueno Ahí está Ese güey Que también hace mapas Este Skyrex, ¿no? ¿Puede volar? ¿En serio? ¿O está el bugueado? ¿O qué onda? Bueno Creo que también Entró él A grabar No sé Pero bueno Ey 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 Vamos a ver ¿Qué onda? Joder Joder Pues ya no voy a poder jugar Porque Este Bueno Sí voy a jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a anotar aquí La contraseña Y ahorita yo la borro Y bueno Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a hablarle Al Skyrex A ver si quiere jugar Con los otros Ey Skyrex Vamos a una arena A una arena A arena A ver qué onda A ver si me pela ¿No? Porque pues también No todos están poniendo Atención a eso Vámonos Vámonos a ver A cuál vamos a jugar Yo me voy a meter Yo creo que a la A la SG2 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 Vamos a poner SG Guión Do Joder SG Guión Dos Y bueno Vamos a entrar Vamos a entrar Listo Aquí estamos Aquí estamos Con toda la banda Y bueno Bueno, bueno Vamos a jugar Vamos a ver Si ahora Si se puede jugar O no Vamos a ver Si ahora Si se puede jugar O qué onda ¿No? Vamos a ponernos Full Iron ¿Eh? Me han robado Mi armadura O qué hongo Y mi espada What Vamos a grabarla Y disculpen Por lo del sonido Por lo del audio Porque Este Pues como les digo En cuanto pueda Me voy a comprar Mi micrófono Todavía no puedo Comprármelo Y pues bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Me quitaron mi armadura No sé por qué Pero bueno Vamos a jugar Para que sea más legal ¿No? Como les digo Voy a empezar Voy a seguir grabando Con armadura O como ven ustedes Si creen que es muy gandalla O está bien para que yo grabe Y pueda durar más tiempo jugando Pues Hay como ustedes vean ¿No? Este Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Todavía no empieza No sé qué onda Con esta madre Se nos está bogeando bien Chingón Y bueno Acá el Skyrex se fue Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Este Que empiece ya ¿No? Vamos a ver ¿Qué? ¿Ya? Ey Como les digo Si voy a seguir Con la Que va mongolo Con lo de Survival Craft Simplemente que Pues voy a estar subiendo Pues yo creo que Cada dos días Cada tres días Todo Pues o sea No voy a subir tampoco Todos los días Este Survival Craft Voy a intentar subir Lo más seguido que pueda Como pueden ver Estoy regresando Con dos videos diarios Yo creo que podría Grabar más Pero Solamente voy a grabar Más de dos videos O sea Si quieren que grabe Tres videos diarios What? What? ¿Ya me bogeé? Si quieren que grabe Tres videos diarios Tendrían que Todos mis videos O sea Todos los que empieces A subir desde ahora Llegar a más de cien Llegar a más de cien likes Si todos llegan A más de cien likes De ahorita De este video En adelante Ponle unos cuatro videos Cuatro videos más A partir de este De los juegos del hambre Cuatro videos más Con cien likes Voy a subir tres videos diarios Tres Y ya me botó Y ya me botó Coño Bueno ya no Bueno pues ya Ya no voy a jugar Bueno X ya me botó Bueno voy a seguir metiéndome Los juegos Pero ya no voy a grabar Ok Este Ahora mismo Les voy a enseñar Como agregar un external Un server Para que O sea Si quieren agregar El de los juegos del hambre Jueven conmigo Cuando yo lo publique Simplemente se van a sus mundos Le dan edit Le dan external Y aquí El nombre En server name Le pueden poner el nombre Que ustedes quieran En address Es la dirección Que yo les dejo Que es la de O sea En el que yo voy a estar jugando Es la de A4 Punto LBSG LBSG Punto net Ok Punto net Eh Aquí Le damos done Done Y import Lo dejamos exactamente 1932 Le damos a adherir server Y listo Yo ya lo tengo aquí adherido Ya por eso Ya no lo voy a Lo voy a volver a adherir Ok Bueno y pues nada Si te gusto el video Like favoritos Y comentar Y pues nada Soy el Mr.MetaYo Si te parece Que es una porquería Que no me dejó grabar Los juegos del hambre Pero bueno Regalame un like Y como te digo Si quieres que suba Tres videos diarios A partir de este video Cuatro más Quiero que tengan 100 likes Si llegan a 100 likes Yo con gusto Les subo tres videos diarios Obviamente pues va a haber Más Survivor Club Survivor Club Survivor Club En español va a estar Va a estar más Este Va a haber más videos Obviamente más seguido Y pues bueno nada Hasta la próxima El Mr.MetaYo Yo 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 Yo